El público está presente, será un testigo, el público te tiene que aplaudir, el público le vas a regalar lo maravilloso de tu espectáculo, cuidado, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo Gato, Gato, se hace llamar a Gato, Gato, a la primera oferta caballero, a la primera oferta cuando te renaje los segundos, vamos a aprovecharlo, el cuero está listo, la puerta, la colombia todo está en su momento, como la alba, que la puedo decirle señores, allá está la salida la colombia que viene a tener la etapa, llévole, 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 ¿qué pasó?